Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Que maldó la jabala de la Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre La plaza Santiago La casa de la conga la Cuba Cuba para siempre Cuba libre Cuba libre La Havana Cuba libre Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Que viva, que viva Cuba, Cuba Cuba para siempre Celebrando Cuba libre 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 Cuba para siempre Cuba, Cuba libre Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!